Hola amigos, estamos en el QBITV nuevamente y esta vez con un invitado especial, nuestro amigo Ricardo Fujita. Conocí a Fujita yo en los últimos años 60 o primeros 70, cuando él estaba en el diario La Prensa y esta vez ha llegado a mi casa con un amigo algo más joven y bastante querido también por mí, que es Manuel Munide, historiador del arte, quien me va a asistir en algunos momentos con algunas preguntas porque él está haciendo un libro de rescate de algunos originales de Ricardo. Ricardo Fujita felizmente es uno de estos pocos artistas que van conservando su trabajo, lo cual permite ahora hacer un estudio sobre él de manera más cómoda, que es más difícil siempre cuando los artistas tiran nomás sus dibujos. Bueno Ricardo, bienvenido al programa, estás en tu casa. Muchas gracias, mi querido amigo. Sí, mira, ahora conversábamos, ¿tú eres limeño? Sí, yo nací en La Victoria, un 10 de abril del año 32. Ah ya, qué bien. Y actualmente vives en el RIMAC. Sí, actualmente ya estoy, ahora pues casi 50 años. Ah, bastante. Pero entonces tu vida ha transcurrido entre La Victoria y el RIMAC o estuviste también en otro barrio limeño? Sí, yo nací en La Victoria. Claro. El 10 de abril del 32, como te decía, nací allí en la región de San Espeña y García Naranjo. Ya. Y ahí un buen tiempo me crié con mis tíos, porque mi papá después pusieron otra tienda. Mi tío tenía, en esa época no había puesto el supermarket de ahora. Claro, tienda de barrio. Así es, en cada barrio tenía su verdulería, carbonería, después vinieron las encomenderías, ¿no? Toda esa cosa. Entonces... ¿Qué es una encomendería? Encomendería le decían a las tiendas donde vendían arroz, azúcar, fideos... A barrotes. A barrotes, ya. Frejoles, etc. Y había, siempre había un barrio, una verdulería, que era ser encargado para vender hortalizas, entonces aprovechaba, camote, zambayo, ají, y mi tía se encargaba de la parte de la tienda que vendía verduras, y mi tío una carbonería, que en esa época era general, estoy hablando de 30 y cuando tenía, que tengo conocimiento de mi vida es a partir de los 38 años, o sea, a los 6 años, más o menos. Claro, son de las 5, 6 años. 70 y tantos años atrás. Claro. Y entonces recuerdo que la gente venía a comprar tomate, iba donde mi tía, ¿no? que estaba al lado, y si quería necesitar carbón para, que en esa época casi no existía. Recién creo que estaban entrando los primos, esas cosas, entonces, este, había que necesitar de una carbonería en el barrio, y mi tío era el que atendía. Ahí había, ahí había nacido yo, este, cuando mi mamá y mi papá se casaron en Japón. Ya, ¿tus papás son de Japón o...? Los dos son de Japón. Los dos de allá. Sí, sí, sí. Ah, ya. Son de, son de la prefectura de Fukushima. Ajá. Los dos, ¿no? Entonces, este, ellos fueron, por ejemplo, mi papá vino llamado por mi, por mi tío. Ya. Fueron los primeros. Ya. Después ya mandaron a llamar a mi papá. Ajá. Y cuando mi padre ya estaba, por decir, más, este, adaptado a ti, entonces ya mandó a traer a su, a su novia, que era mi, que iba a ser su esposa. Claro. Entonces, la que iba a ser mi mamá. Entonces, este, pero para esto, este, mis tíos, que tenían una hija en Japón, todavía jovencita, pero que todavía no lo podían traer. Ya. Entonces, este, le dijo a mis papás que ya venía la, según, o la mujercita que era la segunda, entonces dijo, déjame aquí a este niño porque nosotros vamos a criar acá. Y, este, así me quedé a vivir con los tíos. Con mis tíos, ¿no? Claro. Entonces, eh, aprendí allí a adaptarme, me adapté y resulta que, que pasó el tiempo y una de las cosas que, que siempre me preguntan, ¿y dónde aprendiste ese dibujo? A dibujar. Entonces, yo siempre digo lo que yo, lo que a mí me pasó, que como era el único niño y dos personas mayores, ¿cómo me entretenía? Ese era mi problema. Qué maravilla. Teníamos un enorme corralón. Ajá. De tierra. De vez en cuando guardaban automóviles, esas cosas. Como playa y estacionamiento, eh. Claro. Entonces, este, de, de tanto aburrirme, no sabía qué hacer. Y, y después, que, veo que, este, mi tío era fumador. Ah, sí. Tiraba el palito de fosforo. El piso estaba lleno de fosforos. Me quedé quemando. Entonces, un día, agarré unos palitos. Y se me ocurrió. ¿En la tierra? En la tierra. Ajá. En el piso. Claro. Y quedó en la raya. Después empecé a, a darle vuelta a la mano. Y vi que... Que era algo. Descubrí algo que, que era mi, un entretenimiento. Claro. ¿No? Porque mis tíos compraban periódicos japoneses, o sea, cosas que yo... Todavía no había aprendido a... Después aprendí japonés también, ¿no? A escribir. Ah, sí. Sí, sí, sí. Entonces, yo leo japonés. Ah, qué bueno. Entonces, aprendí a, a seguir con eso. Hizo mi, encontré mi entretenimiento. Claro. Y, así fue, ya, este, después descubrí. Que cuando cambiaba el clima, y llovía, podía hacer el dibujo con el palito. Y ese, y ese dibujo podía quedar hasta el otro día. Yo veía, en cambio, en verano, así, en cambio, este, dibujaba y eso se borraba, ¿no? Entonces, dije, ah, qué bueno, qué buen entretenimiento. Así, hasta que ya me matricularon al colegio y, y aprendí a, a encontrar el lápiz. Ajá. Como, como punto para, para ya trazar, este, sobre un papel. Claro. Pero antes de ir al colegio, no tenía más que el palito para hacer los dibujos. Ah, claro. Esta historia te ha ocurrido a los cinco años y seis años, probablemente. Claro. Y, luego, entraste al colegio. Claro. Y, recién ahí descubrí que con el lápiz podía hacer lo mismo que, que trazaba en el corralón. Claro. Y, en el barrio, ¿tenías amigos o estabas más encerrado tú, con tus tíos? Estaba bastante encerrado con mis tíos, pero a media cuadra vivía otra familia japonesa. Ah, ya. Sí. Y, tenían niños también, ¿no? Tenían niños. Ya. Claro que, eh, esporádicamente venían a jugar con, cuando venía con su mamá, ¿no? Visitas. Entonces, eh, nos hicimos amigos y venían. Pero, mi vida, digamos, de, eh, niñez, hasta que fui al colegio, eh, era pocas veces que tenía, este, contacto con otros niños. Con otros niños. Recién, recién en el colegio, entonces, encuentras a, a otros chicos, digamos, eh. Claro, con, con quienes puedo ya conversar de lo, de las cosas y, y también, ya entro a ver que hay otros niños también que saben manejar, digamos, de a mano y hacer dibujos, todas esas cosas. Claro. Claro. Y, claro, conoces a otros que también pueden dibujar, pero mire, es muy interesante lo que cuentas. Quino, el famoso autor de Cojalda, argentino, él cuenta que en su niñez también había aprendido a dibujar, así, y que recién conoció a los argentinos, dice él, recién es a los niños argentinos, cuando va al colegio. Claro. O sea, él vivía dentro de su casa, ¿no? Este, con sus papás también españoles, y él conocía a otros vecinos que eran franceses, extranjeros, digamos. Claro. Y conoce a los argentinos, a otros niños, ¿no? De Argentina, así como tú conociste a los peruanos, porque. Claro. Te criabas con tus tíos japoneses, habían los vecinos japoneses, de poco verse. Ocasionalmente, y en el colegio comienza tu descubrimiento de los peruanos, de los otros niños. Claro. También japoneses, también descendientes japoneses, porque me llegué a, yo fui al colegio japonés. Ah, y ¿dónde creaba ese colegio? A la avenida Mariatey. Así, ¿no? Sí. Y ahora es Teresa de Fanning. El mismo, el local del Fanning. Claro, si hasta ahora estamos utilizando la construcción japonesa. Sí, sí, claro, es una cosa inmensa. Ese ha sido el modelo japonés en todos, en Japón y en Estados Unidos, ese tipo de construcción. Ah, qué interesante para saberlo, ya, ya. Y después consiguieron el otro de los pisos. Y entonces había muchos niños, porque es un colegio grande. Claro, de Lima, de la ciudad de Lima, y de algunos distritos también venían, ¿no? ¿La mayoría eran hijos de japoneses o había de todo? Mayoría. Ah, la mayoría. Mayoría. Ya. No digo exclusivo, pero casi era la mayoría. Claro, sí. Pero hablaban allí... En japonés. En japonés, qué impresionante. Sí, enseñaban japonés. ¿Y los profesores qué eran, de dónde eran? ¿Japoneses o peruanos también? Japoneses también. Los primeros fueron japoneses. Ah, sí. Después aquí personas ya mayores que ni, digamos, de familias japonesas, que habían nacido. Y, entonces, tenían. Pero, desde lo que yo recuerdo, creo que ninguno de los profesores en esa época eran peruanos nacidos. Ah, mira. Japoneses nacidos acá, sino eran de japoneses originales. Ya. Pero, ¿y los programas que estudiaba, lo que estudiaba, si correspondían a los programas peruanos? No, porque yo estudié un libro japonés en japonés. Qué impresionante. Para mí es un descubrimiento completo. Hasta ahora me acuerdo y escribo cartas a veces en japonés. Ya. Pero lo que se llama el hiragana, esa cosa aquí, y después el katakana, el kanji, que es el compuesto, ¿no? Además, sus padres eran japoneses, ¿no? Sí. De lengua materna. Claro. Ah, otra cosa, porque yo fui uno, digamos, uno de los más aprovechados en eso. Porque yo era curioso. Una de las cosas que en mi infancia me encantaba también, era ojear libros. Libros en japonés. Ajá. Y antes de ir al colegio, ya había, me enseñaron, mi tía me enseñó. Ah, después de tiempo, vino mi tía, que era la hija de mi... Tu prima. Perdón, mi prima. Claro. Entonces, ella, este, ya compraban más libros en japonés, para la Amazon o esas cosas. Pero a mí lo que me encantaba era coger todo, cualquier libro. Claro. Y especialmente la página de chiste, como llaman, los dibujos, todas esas cosas, este personaje. Entonces, eso era lo que el día me dio más ideas. ¿Y en algún momento pasaste a un colegio peruano? Sí. Después que estaba justo estudiando en el colegio japonés, el año, el diciembre del 41. Ya. ¿No? El ataque al Perjaro. Ajá. Entonces, ese fue el último año que estudiamos japonés allí. Así, ¿no? Qué importante para la reconstrucción de la historia de los japoneses en el Perú. Sí. Y en particular la tuya, ¿no? Este, porque yo te iba a preguntar en qué momento llegas al Perú. O sea, en qué momento llegas a los niños, a otros niños o jóvenes de tu edad y comienzas a entrar al país, ¿no? Claro. Entonces. ¿En qué momento? Es a partir de lo de Pearl Harbor que ocurre eso. ¿De qué? Que digamos que entras más a lo peruano. Claro. Porque cierran el colegio. Cierran el colegio. Claro. Entonces. Tienes que pasar un colegio. El otro año ya me tuvieron que buscarme un colegio nacional, por decirlo. Así es. Sí. ¿A dónde pasaste? Un colegio que quedaba cerca. Ah, para esto ya mi mamá y mis padres me recogieron, por decir. Ah, ya. Ya me pidieron. De vuelta a la casa. Sí. Con mis padres. ¿Pasaste a vivir con tus papás? Porque, no sé. Claro. Llegó tu prima. Ya ocupó tu espacio. Claro. Porque ahí ya nos estaban esperando. Claro. Entonces ya a mí me recogieron para donde estaban mis padres, que era la cuadra 13 de la avenida San Espeña también, de la Victoria. ¿Queda cerca? Sí. Y ahí quedaba relativamente cerca, como nosotros, San Espeña, donde nací yo, quedaba una cuadra 12. Claro. Unas diez cuadras más allá. Sí. Entonces, así fue que, este, estudié ese año en el colegio japonés y a fin de año vino la guerra. Entonces, ahí sí pude, en ese año, hacer mis prácticas, las primeras prácticas de dibujo, porque ahí tenía lápiz y un cuaderno, ¿no? Una hoja de papel para poder... Anteriormente no había más que... Claro, en ese momento eres un joven, ¿no? Porque tú eres del año 32. Claro, esto ocurre en el 41. 40. Ah, ya, ya, ya. 48 años. Ocho años apenas. Y entonces pasas ya, habías estado en el colegio japonés y estuviste dos años. No, sí. Algo así, ¿no? Un par de años y entonces pasas a un colegio peruano, nacional y a un colegio estatal. No, particular. Ah, ya. Santa Marta, un colegio, el primer colegio particular que entre ellos después... Después de japonés. Ah, ya, ya. Ahí terminaste primaria, digamos. Eh... Una parte y el otro un colegio... Un colegio... Cultural peruano, algo así. Ya. Y a los hermanos Aro unos. Los hermanos Aro. Sí. Ajá. Y ya después secundaria ya estudié en el colegio modelo. En el famoso colegio modelo. Sí, que quedaba aquí en emancipación. Lo que ahora es emancipación. O sea, Santa Teresa, creo que se llamaba ese, Girón. Claro. Sí, antes... Sí. Claro. Y justo en esas épocas, como terminando ahí, es que viene esto, lo de... Lo del concurso... Eso fue en el año 48, me dices, ¿no? Sí. Este... O sea, previo al golpe de Odría. Odría. ¿No? Ocurre que Croce... Y hasta, este... Era el que dirigía... Una sección de dibujo... Una sección que la tribuna, el diario aprista iba a publicar. Y iba a hacer con dibujantes peruanos nacionales. Claro. Entonces, Croce convoca y tú te presentas al... Al concurso. Al concurso. Pero como no me dan bola, entonces... Me quedas por ahí. Me quedo por ahí y le estoy ayudando a Croce. Ya. Así conozco a Croce y... Primero que no aspiraba a dibujar de frente, pero el hecho mismo de que me iba a ver como otros... Así es. ...dibujantes. Eso es lo que me llamó, este... Esa decisión de... De ir. De... De aventarme e ir a... A este... A este... Conglomerado de... Ver... Y conocer qué otro dibujante habría. Esa curiosidad. Ajá. ¿No? Y ahí conozco a Croce y... Croce ya... Por Croce es que... Ya voy conociendo nombres, esas cosas, como te digo. La primera vez que veo el dibujo de Farley fue allí. Ya. Yo ni sabía quién era Ferlin. Pero... Así... Este... Vi... Y le comenté a... A... A Croce. A Croce, ¿no? Lo del flaco. Y después... También que íbamos a saber que nos íbamos a encontrar en la prensa. Claro. Y Farley fue un concursante en realidad allí. Ah, sí, sí, sí. Dentro del concursante. Todavía no era conocido en Lima. No había publicado nada. No, no había publicado nada. Nada, nada, nada. Claro. Entonces por eso decíamos antes que de algún modo tú descubres a Farley... Este... Al ver su dibujo como concursante y lo recomiendas, hablas de él. Le enseño a... A... A Croce. A Carlos le digo, mira esto. Este dibujo. Entonces ahí fue que lo toman en cuenta. Y tenía poco más de quince años, ¿eh? ¿Ah? Seguramente. No tenía poco más de quince años, ¿no? Ya estabas recomendando a Ferli que era mayor que tú. Sí, sí, sí. Así es. Así fue que lo conocí. Ya. Y en la etapa escolar, ¿tú habías dibujado en el colegio? O poco... No, no, sí. También. Sí. En el colegio. ¿Para qué? En la escuela japonesa. Este... Le daba bastante atención a las artes. Claro. Música. Eh... Pintura, ¿no? Este... Música, pintura. Maime. O danza, ¿no? Y... Y... Entonces, este... Yo tengo ahí para, digamos, extender mi... Mi habilidad, por decirme, ¿no? Claro. Ricardo, y estando en el colegio, trato de imaginar este momento en el cual pasas, siendo niño, del colegio japonés, ¿no? A un colegio peruano, en el cual va a continuar tu educación. Y con ese suceso, ¿no? De la guerra... En ese contexto... Claro. Y... Eh... Y era tu primer contacto con los niños peruanos, ¿no? Así abiertamente, claro. Claro. Y... Eh... ¿Se burlaban ellos? ¿O fueron muy amigos contigo? ¿Cómo fue esa integración? Te diré que no he tenido nunca motivo para molestarme o fastidiarme. Y si alguna vez me decían chino, ¿no? O japonés. Claro. Nunca le he hecho caso. Ajá. Sí. Eh... En el colegio, nunca he tenido problemas con ninguno que me haya insultado, ofendido, ¿no? Claro. O sea, creo que es una integración. Sí, sí. Tanto en colegio modelo como... Eh... Este... ¿Cómo se llama? En otras actividades también que hemos tenido, ¿no? Claro. No pude terminar la secundaria. ¿No? No. ¿Por qué? Porque... Mi viejo... Eh... Mi papá... Estando... Teniendo la tienda de barbería, carbonería, que en esa época era normal, ¿no? Este... Me... Eh... Este... ¿Cómo se llama? Este... ¿Cómo se llama? Después de ese colegio que te dije en la victoria, el colegio modelo, me pasaron al colegio modelo, porque era cultural peruano, de los hermanos aros creo que era. Entonces me fui a... a Corcocaí, Corcovado, creo que se llama, ahí lo que es ahora la avenida emancipación. Ajá. Ahí... Ahí... Hubiera terminado mi secundaria. Claro. Pero mi papá tuvo problemas con... con su... sobrino. Ya... Cuestiones de... 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 De trabajo. De... Más que trabajo, según él había entrado como socio, sociedad. Ajá. Pero el... este... El sobrino, como parece que había tenido mayor instrucción, le sacó la vuelta. Ya... Entonces mi papá se amargó, le dijo... Hemos tenido un acuerdo... eh... 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 de... firmado ningún documento, en la cual mitad y mitad estamos poniendo. Él tenía un amigo japonés, yo también. Pero que era... ¿Cómo se llama? Papeluchero, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. No sabía hablar español mejor que otros. Ajá. Ya... Y es que le contestó el sobrino al tío, a mi papá, le dijo... Bueno, mi papá le amenazó, voy a presentar esto como testimonio para reclamarlo, mi papá. Oiga, tío, vaya donde vaya usted, si quiere. Está en japonés, aquí no le van a hacer caso. Uy... Entonces, se quedó en... en la quiebra tu mamá. Sí, sí. Y tuviste que ir a ayudarlo. Ah... El sobrino se alobó. Uf... Ya... Discutieron un montón de... varias veces después. Dijo, bueno, ya. Dame lo que tú quieres. Así fue que mi papá después... buscando, buscando, encontró un terreno en Rima, en la Avenida Proce, donde había... toda la cuadra eran corralones ahí a la espalda de la Avenida Francisco Pizarro. Ya. Este... Y criaban patos, la gimnasia... Corralones. Corralones. Que era lo normal en Lima en esa época. Ya. Entonces, ahí... Dijo, compró un terreno y dijo, aquí voy a poner el taller. ¿Tú eres el mayor? Soy Niza. Entonces, me tienes que ayudar. Ahí tuve que dejarla... Y el dibujo y todo. Todo. ¿Cómo era que dejaste el lápiz por la comba, no? Ah, sí. Al ser obrero peón ahí. Yo tuve que ayudar a mi viejo a decir, dije, yo tengo que ayudar. Pues, sí. Y agaché la cabeza. Ah, no. Pero antes de eso... Como... Ya... Ya... Este... Había cerrado... Tuve que dejar de estudiar. Porque ya mi papá no tenía un canes. Entonces, este... Económicamente estaba mal. Entonces, este... Ya no fui al colegio. Me quedé en segundo año de segundo año. Y me puse... Me buscó un trabajo cerca donde él trabajaba. Había un maestro... Nisei. Maeda... Algo así de eso. Entonces, este... Era un trono en torno. Ajá. Entonces, me enseñé a manejar torno. Yo aprendí allí. Y luego, este... Ayudar en nosotras cosas. Este maestro era tan inteligente que él... Aprovechando que él trabajaba en ese taller. Tenía una máquina que se llama cepilladora. Otro... El torno, todas esas cosas. Ajá. Se fabricó un torno. Se fabricó. Ajá. Todas las piezas se lo hizo ahí. Ajá. Entonces... Una máquina que se llama cepillo. Entonces, con eso ahí, con... En el torno mismo hizo sus cosas. Eso me gustó. Ajá. Me gustó el torno, esas cosas, ¿no? Y... Bueno, tuve que... Aceptar eso y... Y seguir trabajando en el taller. Y... Hasta que... Eh... Me sucedió una vez una anécdota. En esa época. Que era de la guerra. En 45 torreídas. Algo así. No había importación. Entonces, se empezó a... Un chinito, dice que había... Inventado. Que podría hacer... A ver... Fundir... Este... Que se llaman los aros... Este... De los camiones. Ajá. Y tornearlos. Entonces, fundía esos... Traía... Traía esos aros para... Este fue fundido. Que estaba lleno de... Suciedad todavía con la materia. Lo ponía bien. Eh... Digamos, al taller... El dueño del taller hizo contrato para... Para... Rectificarlo y hacer... Darle la medida exacta para todas esas cosas. O sea, pieza por pieza tenía que... Tornear. Ajá. No sé por qué me gustó eso. Y empecé a... 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 Trabajar en eso. A tornear también. A tornear también. Aprendí a tornear. Claro que eran los aros de esos camiones... Son así, ¿no? Claro. Y fundido todavía pesaban más. Ya. Y cuántos años dura esa etapa. Cómo... Cómo te reencuentras con... Con el dibujo. O hubo otras etapas intermedias. Este... Sí. Algo terrible. Mi papá, como te digo, salió peleando con su... Sobrino. Tuvo que hacer este... Malabares para la economía. Y... Y... Y con los ahorros que le quedaban... Buscó un terreno. Y justo buscó donde... Este... Donde mi... Mi papá puso su taller en la avenida Proces. En la cauda de las cuatro. Y... Como te digo, todos eran... Creaderos de patos, gallinas... Todas esas cosas. Corrales. Todavía. Claro. Entonces... Ya. Tuvimos que mudarnos ahí. Adaptarnos. A las circunstancias, como se dice. Calatos, casi. Sí. 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 Había sido un terreno para crianza de patos. Todas esas cosas. Limpiar. Y vivir ahí. Claro. Adobes. Levantar cabezas... Las casas... A cuartos de adobes de esa época, ¿no? Claro. En el ladrillo, sabían eso. Y... Limpiar todo ese terreno. Y... Mi papá rescató. Creo que como parte de pago, esa cosa se llevó un yunque. Una cosa así de... De... Y... Y... Y se armó un taller, pues, de herrería. ¿No? Uh-huh. Entonces, este... Para esto, mi papá ya... Había tenido experiencia aquí en el taller. Había en la banca. Traían, a veces, herramientas, este... Agrícolas. Que se... Que se... Por... Por cuestiones de guerra. Ya no venían. Entonces, se hacían, este... Las... Las piezas de arado. Que se ponen en los tractores. Las cosas para voltearlas. Volteadores. Que le llaman la... Los arados. Este... Para... Tanto para hacer surco. Como para voltear la tierra. Esa cosa. Entonces... Este... Este... Para arado. El arado mismo, ¿no? Si no otras... De madera. Entonces se ponen unas puntas largas. Ya. Eso para... Para la tierra. Para la tierra. Para poner en la tierra. Para abrir el surco. Claro. Se monta sobre... Sobre madera. Y jala la vaca. Claro. Lo que sea, ¿no? Y los surcos. Entonces... Eso... Eh... Fue una... Una forma de... Sobrevivir de mi papá. Con eso se ayudó bastante. Y... Tuvo... La suerte de encontrar que en la misma cuadra. En la esquina... Ah... De... De la casa. Eh... Conoció... A un herrero. Uh-huh. Un... Un... Un señor que había sido herrero... De... Del ferrocarril central. Ya. Y en esa época del ferrocarril central, pues... Estaba todo dar. Estaba todo dar. Y... Y... Trabajo de herrería ya había bastante. Hacer... Este... Piezas... Huelas... Rieles... Todas esas cosas había. Entonces... Pero este señor... Eh... Era... Este... ¿Cómo se llama? Herrero. No, perdón. Sí, herrero. Pero... Maestro herrero. Ay, ay, ay. Pero... Diabético. Ah... Y le tuvieron que cortar... Parte de la pierna. Entonces ella no podía, digamos, trabajar. Tuve... Tuvo que dejar la... Eh... En la del ferrocarril central donde él trabajaba. Ya... Y... Se asocia entonces. Y se asocia con mi papá. Justo porque mi papá necesitaba herramientas también. Y este señor. Entonces... Eh... Con él se trabajó bastante. Claro, se complementaron. Claro. Y como no tenía ocane, como dicen. Ocane es plata. Sí. Entonces... Decías que era terrible porque tenías que usar la comba, ¿no? Y eso afectaba el pulso de una manera para un dibujante, pero... Este... Si antes había trabajado en el torno. Que también fuerte porque tenía... En la... En esa época... Traían un... De la guerra. No había, este... Digamos, repuestos. Ya. Entonces los tambores... De camiones... Eran fundidos. Eran fundidos. Por mi chino. Que tenía su fundición. Claro. Entonces se ponía eso en el torno. Y... Y... Tenía que... Que ir rebajando. Esa... Esa cosa que salía sucio. Claro. Adaptando. Corrigiendo. Corrigiendo. Tomando las medidas. Claro. Todas esas cosas. Eso tuve que hacer en la bancaya. En la bancaya. En la bancaya. Pero cuando... Mi papá pone su taller... También. Y... Se encuentra de casualidad. Y de suerte. Con este... Herrero. Herrero. De ferrocarril central. Que... Que tuvo que dejar por... Por su enfermedad. Porque le cortan la pierna. Él... Va a ser el maestro. Así como estaba con su... Muleta. Muleta. Y como estaba... A media cuadra de la casa. Venía y... Y ya pues. Él era el... El que guiaba. Con el golpe. Para que indicara dónde debía yo tirar... La... La comba. Ajá. Él me indicaba. Que impresionante. Sí. Imagínate. De dibujar. A tirar comba. Oye. Yo... Tenía ganas de llorar. Pero... Tengo que ayudar a mi papá. Claro. Y ahí... Esto es... Claro. Tú de ahí tienes que... Veinte años. Algo así. Al menos. Diecisiete años. Diecisiete. Dieciocho. Sí. Y este... Entonces, claro. El trabajo grueso, digamos. altera tu pulso. ¿No? ¿Y cómo fue que volviste a la carpeta o a la mesa de dibujo? ¿Lo hacías en las noches? ¿Cómo te iba? En todo momento libre que quedaba, seguía haciendo mis dibujos. Porque yo... Yo decía... Yo no... Yo no voy a seguir trabajando en esto. Yo tengo que buscarme un trabajo para mí. De dibujar. Ajá. Antes de eso, creo que te enseñé un cuaderno que... Como ya hadas o esas cosas. Porque... A mí... Lo que sí siempre he dejado... No... No he dejado de hacer es leer. Desde chiquito que aprendí. Y como te digo, encontré el libro japonés. Aprendí a leer japonés. Y después español, ¿no? Y siempre seguía comprando libros, revistas. Entonces, este... Y... Y siempre tenía... Para mí... Bueno, era una manera de... De fogar... Mi... Digamos... Mi... Mi fatalidad de... De tirar combas. De frustración. De la frustración. De poder tener tiempo para hacer... Coboyadas. Ah. Bueno... Y otra cosa que tomé en cuenta es... Este... Iba... Iba al cine... Cuando podía. Teníamos un cine de Anda que estaba cerca ahí. A dos cuadros. Y cada película que veía... Trataba de recordar... Y hacer un dibujito... De lo... De lo que yo recordaba con los personajes, ¿no? Sea Tom Mix o... Famoso Tom Mix. O los... Tres Mosquetes... Los Tres Valientes. Este... Flashboard o lo que sea esa cosa, ¿no? Y siempre tenía... Me conseguía blogs así... Y para mí... Feliz. Cuando encontré ese blog que tú viste... ¿No? Ahí... Ahí tenía para... Está Grau, ¿no? Sí. Entonces... Ya pues este... Era una forma de... De... De dejar atrás... Eso. Lo de la... Claro, era tu mundo... Propio. Y cómo llegas al periódico. Porque es casi inmediato, ¿no? Eh... Sí... Esos años... Que todavía trabajaba... Y para esto... Yo empecé a... A decirle a mi papá... Papá... Yo te voy a ayudar... Yo voy a trabajar... Voy a estar... Si puedo, por favor... Hasta las 5 de la tarde te ayudo... Y ahí me cambio... Y voy a ver lo mío... Porque yo quiero buscar otras cosas... En mi papá aceptó... Y entonces... Este... Agarraba mi... Mi... Mi lápiz... Todas esas cosas... Y empecé a... A dar vueltas... Por los distintos... ¿Dónde voy? A ver si algún periódico... Puedo conseguir... Como ayudante... Lo que sea... A dibujar... Ajá... Y si todas las tardes que podía... Salía... Me lavaba... De keroseneca... De gasolina... Aceite... Todas esas cosas... Lavarme lo mejor que pueda... Agarraba mi croc... Y... Me empecé a conocer... La primera... Persona que a quien conocí... No sé si tú conociste... Alfonso del Bois... Alfonso del Bois... Sí... Ya... El famoso Jerónimo... Creo que firmaba después... Sí... Fue presidente... Pocho... Pocho del Bois... Pocho del Bois... Que fue... Llegó a ser presidente... De la Federación de Periodistas... Ajá... Fue... De... De Centro Federado... Etcé... Ahí lo conocí... Ahí... Y a otro barrio nuevo... Ya... No sé si habrá fallecido... Y yo no sé cómo me acogieron... Porque yo era menor... Para ellos... Claro... Y yo me... No sé... Entré a la crónica... Que era... Parece una casa de fantasmas... Porque... Las bobinas... Estaban por acá... En un patio enorme... Donde está Carabaya... Ya... Claro... Ahí fue... Entonces... Este... Donde hay un pasaje... Ahí no... Ahora... Claro... Entonces... Y resulta... Pues que... Había una escalera... Cuando subía uno... Parecía la de casa de Drácula... Que chirriaba... Cada paso... Y así... Entrando a la izquierda... Había una habitación... Y ahí... Chiquito... La mitad de esto... Ahí era... Sección Deportes... Ahí estaba... Pocho de Lua... Claro... Otro... Barrio Nuevo... Ya... Ya... Y... Este... Y ahí... Hice... Como especie de refugio... Porque... Llevaba mis dibujos... Y después... Este... Más que nada... Eh... Dije... No... No sé... Inconscientemente... Debe haber sido... Que me gustó... Esos dos... Esos dos... Esas dos personas... Que... Después... Decían... Ya cerramos... Ahora vamos a dar una vuelta... ¿A dónde íbamos? A... Por Tipuani... Por ahí... Por San Marcos... Ahí... Ajá... Unas cantinas... Ahí... Salud... Salud... Pero... Por supuesto... Yo trataba de evitar... Tomar menos... Pisco... Esa cosa que... No... Ajá... Y... Me daba un poco de vergüenza... Porque... El dueño era... En esa época... Todos eran japoneses... Ahí... 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 Te estaba mirando... Descargado... Sí... Yo lo que quería... Estar con los periodistas... Claro... Entonces... Este... Y... El piso era de acerrín... En esa época... Era lo típico... Así... Así... Y aprendí a tomar pisco... Ya... Y así... Pasé un buen... Y... Qué simpático... Después... Cuando yo contaba... A... Incluso a mi familia... Se han reído... Ese... Esa esquina... De Caravalla... Ya... Era antiquísimo... Pues... El piso era de madera... Ajá... Sí... ¿Caravalla con qué me dices qué es? Esa esquina... ¿Caravalla con qué calle? Este... Con... Con Cusco... No... No... Este... Eh... Eh... Caravalla con... La plaza San Martín... Ah... Ah... La de la plaza misma... Donde está... Cerca al cinemetro... O pasando... Un poco más allá... No es para este lado... Donde está... Donde queda... El embasín... Ya... 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 Eh... Claro... Presidente de la Federación... Claro... Presidente... Es un periodista emblemático... Para los periodistas tebanos... Y tío de Don Lucho... Que es también un... Eh... Gran periodista... Aunque no esté ejerciendo actualmente... Lucho Derwa... ¿No? Que siendo joven... Llegó a ser el director del dominical del comercio... Actualmente tiene un blog sobre cocina fabuloso... Y es un lingüista de polendas... Y... Sí... Y... Su papá trabajó en la prensa pues... Sí... ¿Y cómo llegas de la prensa? De la crónica... No... Perdón... De la crónica trabajaba... Y... Yo trabajaba en la prensa... Pero nos hicimos gran amigos... Y... Con él... Yo formé parte del primer... Eh... Digamos... Equipo que se... Que se... Que se... Cuando se fundó la Federación de Periodistas... Y luego el Círculo de Periodistas de... Claro... Te encontraste con... Con una personalidad allí... Sí... Y aprendes entonces a tomar tus piscos... Ah... Sí... Y a... Y a pasar buenos ratos... Lejanos del taller... Y la bomba... Era una forma de olvidar... Otro mundo... Claro... En esas... Este... En esos bares... Con su... Clásico... Mesa de mármol... Así es... Y el piso de... Acerrín... Acerrín... Sí... Este... Aprendí a tomar piscos... Ajá... Ya... Pero por supuesto... Me cuidaba mucho... Y llegar a la casa... En un buen estado... Jajajaja... Con quien te estás juntando... Jajajaja... Sí... Para ellos... Pues yo era... Pues un chiquillo... Realmente... Así es... Pues yo tendría... Pues... Veintitantos años... Veinti... Yo tendría... Pues que... Diecisiete... Adolescentes... Saliendo... Claro... Ya... Y... Y publicas con ellos... Ya tus dibujos... No... Todavía... Yo... Yo me inicio en la prensa... Te inicias en la prensa... En el cincuenta... Ya... Pero... Y el acercamiento... Entonces... ¿Qué es lo que tú hacías... Que te acercaba... A estos periodistas? Y... Porque... Me gustó... A pesar de que... Era un cuartito... Creo que era más chico... Que esto... Tenía un mueble grande... Y... Un escritorio... Creo que tenía... O dos... Entonces... Este... En ese segundo piso... De... Deportes... Claro... Y entonces... Yo... Mientras... Mientras conversaba con ellos... Me di cuenta... Que había un ruido... Que... Que sonaba raro ahí... Entonces... Cada vez que venían... El tranvía... Ajá... La tres o la dos... Los urbanitos... Los urbanitos... Que pasaban por ahí... Que venían desde RIMAC... O de... O de... O de... O de... Barrios Altos... La tres... Entonces... O la uno... Que venía desde... Este... Paseo de aguas... Entonces... Este... Todos pasaban por ese lado... Entonces... Después saqué la cuenta... Que cada vez... Que paraban un tranvía... O pasaban por ahí... Era el que... Él movía al piso... De... 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 De Portes... Ahí... De... Hay una botella... Entonces... Escuchaba... Un día curioso... Le digo... Oye... ¿Qué es lo que suena? Y Barrios Altos... Me decían... A ver... Agáchate... Y mira... Qué cosa hay ahí... Y ahí... Me meto la botella... Era una botella de pisco... Que da ronco... Una de las más... Y... Y eso... Que terminando... Este... La reunión... Me decían... Oye... Vamos... A seguirla... Sí... Pero por supuesto... Yo me cuidaba mucho... Una copita... La cosa era estar ahí... Claro... Estaba en la Gloria... Ahí... Con dos... Con dos periodistas... Era como... Era... De alguna manera... Tu universidad de la calle... Y había quedado el colegio atrás... Y estabas en otra etapa... De tu aprendizaje... Claro... Y... ¿Cómo fue que... Publicaste tu primer dibujo... En la prensa entonces? Ah... Entonces... Para esto también... Yo... Creo que te dije... Que tenía mis blogs ahí... Claro... Y siempre anotaba... Dibujaba... Entonces me aparecí con eso... Y... Fue varias veces... He ido a la prensa... Y traté de entrar a comercio... Que no me dejaron... Este... Porque era más rígido ahí... Y luego... Este... La crónica... Ajá... Este... Y... Bueno... En la tribuna estaba ahí con... Bueno... Ya había estado con... Con Croce... Con Croce... Y cerraron... Y cerraron... Murió... Murió la tribuna...